... ...porque el bar del precio es de hace 40 años... ...está más malo... ...había más uva y había más jornales... ...despacito, despacito, despacito... ...nos tenemos que ocupar de los agricultores, nos tenemos que ocupar en concreto de los viticultores... ...y de un sector como el vitivinícola, que ha sido y es tan importante en Castilla-La Mancha... ...que es el mayor viñedo de toda Europa. No se pueden mantener nuestros viticultores con precios de la uva como hace 30 años... ...que es lo que está ocurriendo, no pueden literalmente sacarle productividad... ...a sus viñas y a sus campos con los precios que tienen hoy... ...por una parte todo lo que es necesario para poder vendimiar... ...y luego los bajos precios de la uva y yo hago una llamada urgente... ...con los agricultores de Castilla-La Mancha para que el gobierno de Castilla-La Mancha... ...y el gobierno de España se acuerde de los agricultores y de los ganaderos... ...y se acuerde de los viticultores que son fundamentales... ...no sólo en Castilla-La Mancha sino en todo nuestro país. Y oír a la vicepresidenta económica del gobierno decirle a los trabajadores... ...que pueden ser también trabajadores agrícolas, a los trabajadores... ...que es bueno para ellos que les suban los impuestos... ...es reírse en la cara de la gente, de los agricultores y de los trabajadores. ¿A quién se le puede decir si se viene aquí a una cooperativa, si se va a cualquier lugar... ...del campo español o al campo castellano-manchego, que es bueno que se les suban los impuestos? ¡Gracias!